Hola, el sistema de refrigeración de un vehículo tiene una parte fundamental, el radiador. Se trata básicamente de un depósito formado por diferentes láminas por las cuales circula el agua que tiene como función primordial refrigerar el motor. Una falla en el radiador puede hacer que su carro se recaliente y cause daños graves en el motor. Si nota que el indicador de temperatura sube más de lo normal, por favor detenga el vehículo y evalúe la gravedad de la situación. Apague el motor y espere que se enfríe. No es prudente abrir la tapa del radiador con el motor muy caliente, pues funciona como una olla a presión. Cubra la tapa del radiador con un trapo y gírala levemente para dejar salir el vapor. Revise el nivel del líquido en el radiador. Debe estar cerca de la parte superior. Llénelo hasta alcanzar el nivel. Cierre la tapa. Pero aún con el radiador lleno, es factible que el líquido no circule bien porque hay aire atrapado dentro del radiador. Entonces usted tiene que hacer la popular purgada. Una vez haya llenado el radiador de líquido, no cierre la tapa. Encienda el motor y déjelo funcionando hasta que el radiador haga un sonido como de eructo. Notará que el nivel del líquido baja y es probable que salga una burbuja de aire. Vuelva a llenar el radiador hasta alcanzar el nivel las veces que sea necesario. Ponga la tapa del radiador. Este pendiente del indicador de temperatura durante todo el procedimiento. Si después de elenar varias veces el radiador de líquido, nota que el nivel se sigue bajando, entonces es factible que el radiador esté roto. Es un daño que requiere ir al taller, pero está inquirici. Porque activa un truco para reparar una fuga del radiador temporalmente y seguir su camino. ¡Echele huevo! Consiga tres o cuatro huevos. Rompa los huevos con cuidado. Abra la tapa del radiador. ¡Ojo! El radiador debe estar frío. Vierta las claras huevo por huevo en el radiador con cuidado de no regar. Tape el radiador y encienda el carro. Ya saben, un buen mantenimiento le evitará un mal momento. Y si sucede, ¡take it easy! ¡Suscríbete al canal!